Y entonces en una reunión de trabajo con la secretaria y el procurador de medio ambiente, pues decidimos que la forma en que había que presionar al ingenio era vía aire. Entonces hizo una estrategia de inspección a las calderas del ingenio y en cuanto hubo indicios de que estaban quemando productos no permitidos, se realizó una inspección inmediatamente y se encontró que estaban quemando estopas con aceite usado, lo cual está prohibido por los niveles de contaminación que esto genera, atmosférica, y esas son atribuciones de la Profepa, no de la Comisión Nacional del Agro. Entonces se viene una orden de clausura temporal y parcial del ingenio. ¿Por qué hicimos una clausura temporal y parcial? Porque si hacíamos una clausura total de las calderas, lo que se clausuraron fueron las calderas, nada más. Entonces se clausuran, o sea, esa era la orden de inspección, si iban a clausurar las calderas, si clausuras las calderas ya no puede operar el ingenio. Pero si no podía operar totalmente y se venía esto a un proceso legal de juicios en los tribunales donde el ingenio se defendiera porque tenía derecho a hacerlo, pues nos podía meter en una situación muy crítica con los cañeros y política inmanejable. O sea, el sindicato cañero es muy fuerte a nivel nacional, entonces tener una clausura total que no podamos manejar adecuadamente nos iba a generar un problemón. Pero una clausura parcial y temporal lo que daba la pauta era a que si se nos calentaba demasiado la situación, pues podríamos echar marcha atrás. Afortunadamente no tuvimos que hacer nada de eso porque cuando se viene la clausura el gerente no permite el acto de autoridad y eso es delito penal. Entonces sale un orden de aprehensión contra el gerente del ingenio, al anterior no este, y pues los dueños se ven obligados a negociar. Realmente cuando empezamos las negociaciones verdaderas con el ingenio Melchorro Capo. Con esta medida, pues se les dijo si se va a la cárcel su gerente. Entonces decidieron venirse a negociar y entonces ya tuvimos reuniones con los abogados del corporativo, no con el gerente. Y es en el momento en que empezamos a tomar las decisiones.